¿Qué pasa con Jorge González Izquierdo? Lourdes Alcorta está con nosotros, también Víctor Andrés García Belaúnde, Javier Velázquez Quesquén y Alejandro Aguinaga, conocidos y reconocidos congresistas de la República. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar esta noche. Muy amable. Bueno, la primera pregunta es, el respaldo del Presidente de la República a Ana Jara. ¿Se necesitaba y es lo que se necesitaba o no es suficiente? Lourdes Alcorta. Bueno, a mí me parece algo torpe que el Presidente de la República salga a dar un respaldo a Ana Jara cuando supuestamente y tácitamente lo debe tener. ¿De qué sirve que día que día todo el respaldo cuando permanentemente le está sacando la alfombra? Ella es la Premier del Ejecutivo y ella tiene permanentemente perturbaciones, comparte su gabinete y comparte con el Presidente también. Como el Presidente tuvo el atrevimiento de convocarnos a una de pleno al Congreso, saliendo que tenemos una permanente a los dos días para la misma ley de servicio juvenil. Esas sacadas de alfombra que tiene el Presidente, que no le dan respaldo, la confianza a su Premier y a la Presidenta del Congreso, Presidenta del Congreso, el otro Poder del Estado, que da el equilibrio, el balance, el control político y el Ejecutivo, también le jarraron la alfombra. A mí me afectó mucho, yo me sentí lo más ninguneada y afectada en el tema. Pero además, creo que la Premier ya hizo varios llamados públicos a mantener la calma, pero sus ministros algunos pasan por encima de ella. Entonces, de más que el Presidente diga una cosa cuando la regla es otra. Entonces, García Belagunde, ¿ya le faltaba el respeto a la Primera Ministra y ya eso es difícil de cohesionar? ¿Es difícil creer que la Presidenta del Consejo de Ministros pueda ser arreglada, chuponeada, espionada por el Presidente de la República? Yo creo que el Presidente de la República, si no, no necesita, firma un decreto o le dice que ya no la necesita y renuncia en una hora. Así que eso lo veo difícil. Lo que yo sí creo es que hay pugnas al interior del gobierno, hay sectores que quieren estar más cerca al gobierno, que quieren recoger la supuesta herencia que podría dejar el nacionalismo y con miras a las propias elecciones. Yo creo que hay una pugna en un fraccionamiento total y a falta de liderazgo, a falta de decisiones, a falta de autoridad, evidentemente se dan el lujo de estar boicoteando la labor de algunos ministros o arreglándolo. ¿Pero ha sido oportuno el respaldo o no se puede creer en él? Mire, el respaldo tenía que darse, depende de quién lo ha pedido. Si probablemente Ana Jara le iba a pedir al Presidente que salga a respaldarla para evitar ese tipo de especulaciones, pero es normal, o sea, si no tiene respaldo, ¿qué hace ahí Ana Jara? Y esa es la pregunta central. Javier Velázquez, ¿qué es quién? ¿Ana Jara debe quedarse después de este respaldo o la actitud del Presidente hoy va a ser esta y mañana vuelve a como fue ayer? Bueno, si tú revisas los primeros anteriores, siempre cuando ya han estado en la parte final de su periodo, el Presidente ha salido a expresar respaldo. O sea, como dice Lourdes, ¿qué sentido tenía salir a expresar respaldo cuando la oposición, en su lógica actuación, pide en la cabeza la primera ministra? Bueno, primero creo que ya el gabinete Jara está agotado, la crisis... ¿Con ella incluida? Con ella, con ella. Ella es una mujer decente, pero creo que hay que tener la decencia de algo que está faltando, la capacidad de renunciamiento. Ella ha debido irse semanas atrás, porque en la práctica el vocero del gobierno ahora no es ella, es turístico y cateriano. El cargo de primer ministro, no con Ana Jara, sino desde el comienzo ya con la actuación protagónica invasiva de la primera dama, el cargo de primer ministro casi no existe. Casi no existe, lo dicen los ex primeros ministros. Entonces, ahora que se da el reglaje como una estrategia del gobierno, porque el reglaje y el seguimiento que arranca en 2012 con más recursos a la DINI, poniendo a los compañeros de la promoción que son capitanes al frente de la DINI, llevando personal activo de las Fuerzas Armadas a la DINI, que nunca ha pasado, eso es parte de una estrategia para reglaje, para seguir a los adversarios, a los periodistas que hay siempre con el gobierno. Y el complemento de esa estrategia para darle potencia a la actividad del gobierno está como un ristico y cateriano, insultando, agraviando y tratando de destruir política y moralmente a los adversarios. De tal manera que este gabinete está, está viendo la idea, está agotado y nosotros por lo menos no nos vamos a prestar para dar una tregua política a un gabinete que promueve un diálogo cuando hoy a las 6 de la tarde el presidente Humala ha insultado nuevamente a la oposición. ¿Eso piensa también Alejandro Aguilar? Definitivamente. Lo que estás viendo, Enrique, es una tremenda descomposición del gobierno. Qué linda con la paranoia. Estas acciones de chuponear, de reglar a la oposición, a los líderes de la oposición, hablemos del plan Leila que reglaba a Keiko Fujimori, del plan Alex que reglaba al expresidente García, esta descomposición de también de la misma manera de reglar a la vicepresidenta de la república, a la primer ministro. O sea, gente de su mismo gobierno, es una descomposición que es realmente indescriptible. Entonces, no vaya a ser, y lo digo en lo personal, que haya un temor a la incapacidad moral del presidente. Estos actos de corrupción marcados en este gobierno, Martín Belagún de Locio, gran amigo de la pareja presidencial, que lógicamente esta salida a Bolivia con encubrimiento, con facilitarle la salida, los casos del mismo ex-premier Cornejo, Chocherín, Branca Rosales, que tiene pues ahora un boom inmobiliario semejante al de Toledo. Una persona que sus recursos no le alcanza para tener esas tremendas adquisiciones, comprometen seriamente al gobierno y no vaya a ser que el presidente esté pues pensando en una incapacidad moral y por eso también regla a la vicepresidenta de la república que tendría que ser un sustituto. A ver, hablemos de ese caso, porque queremos saber lo que ha dicho hoy día la vicepresidenta de la república. Adelante, por favor. No voy a parar hasta que no dé quiénes dieron la orden de este tipo de investigación. Lo otro no me preocupa ni los reglajes, ni los chuponeos, ni ningún tipo... Me preocupa el hecho quiénes los hacen. Yo no tengo ninguna falta, ningún lobby, ni nada que ocultar. Mis actos son transparentes, pero eso sí, lo que sí voy a condenar y creo que es algo gravísimo. Muy bien. Marisol Espinoza parece no le ha creído al presidente de la república, no le cree al jefe Ladini cuando dicen no, no, no era contra ti, era para salvaguardar la embajada de Estados Unidos. Ella ha dicho no voy a parar hasta saber quiénes hacen este tipo de investigaciones y quién le ha hecho ahí el espionaje. Entonces, Marisol Espinoza no le cree o me estoy equivocando. Fíjate, Enrique, yo he sido miembro de la Comisión de Inteligencia en los cinco años del gobierno anterior y tres años de este gobierno. Y cuando se empezó la edad del entorno, una oscuridad, un nonticinismo dentro del entorno, del palacio de gobierno, el poder fáctico, y de ahí vino la denuncia, el respiro, el seguimiento, el sufrimiento, a toda su gente, yo pedí la presencia del señor Villafuerte, del señor Jiménez Mayor y del señor Roy Gay. Yo no soy una persona que manda oficios, lo dice realmente. Como no me hicieron caso, mandé el oficio con calidad y urgente, y a la semana y media mandé el segundo oficio. Nadie me apoyó. Muchos de los que hablan hoy día, nadie me apoyó en esa comisión. Me quité, no puedo renunciar, el cargo es irrenunciable. Pero este gobierno y este Congreso ha abaratado la Comisión de Inteligencia. El cargo es irrenunciable, no tiene ese accesitario, es bajo, es secreto, y la diferencia entre secreto y reservado hay también que conocerla. Acá se practica el lobby, se tiene la observación, la vigilancia y el seguimiento, lo estamos viendo. Yo no creo que Marisol Espinosa ya no lo va a decir, pero el tema de este arreglaje, este chuponeo, es para desprestigiarlo. ¿Qué hace la congresista Nathalie Condori llevando su hijito con la seguridad del Estado? Entonces eso lo filtran un medio de comunicación. ¿Para qué? Para sacar justamente esto y desprestigiarla a ella. ¿Qué hace el señor Juan González sacando, yéndose a cortar el pelo a las 10 de la mañana? Es para irnos desprestigiando, irnos minando, irnos minando. Bueno, el presidente, yo voy a robarme unas expresiones que tuvo Julio Cotter en un artículo, ha llevado al Congreso gente a la que nunca en su vida he visto. Pero se ha conocido muchos de ellos recién después de juramentar. Y ha llevado al gabinete gente con la que nunca ha conversado. Y el Perú no es una aventura. Y es un presidente que desconfía hasta de su sombra. Y los dos gobiernan este país, pero son incapaces de recoger opiniones, de convocar, de tirar puentes, todo el rato le jalan en la alfombra a su propia gente. Ni siquiera creen en su gente, en su bancada, por eso su bancada se ha diseminado como se está diseminando. Con una situación como la que plantea Lourdes Alcorta, ¿se puede esperar un futuro diferente, para sumar una frase del pasado, que no es de este gobierno? ¿Se puede esperar un futuro diferente a partir de este respaldo a Ana Jara? Yo creo que es intrascendente que Ana Jara sea presidenta del Consejo de Ministros o no. Porque si viene otra persona, van a actuar de la misma manera. O sea, es una conducta del gobierno. Exactamente. O sea, el presidente del Consejo de Ministros no preside el Consejo. El jefe de gabinete no es jefe de gabinete. Es este gabinete. En general, de acuerdo a la Constitución, no son jefes. Son títulos que se dan, pero que no son reales. El presidente del Consejo de Ministros es el presidente de la República, y el jefe de gabinete es el presidente de la República. El primer ministro es un primero entre iguales, es un coordinador, es un vocero. Y si han sido voceros y coordinadores a medias los que han venido antes, los que han estado antes, los próximos van a ser igual. O sea, yo no creo que el cambio de Ana Jara sea importante o trascendente. Lo que sí creo importante es cambiar cinco o seis ministros. El de Justicia, el de Vivienda, los ministros Pulpines y alguien más. Entonces, yo creo que eso es importante y eso daría más oxígeno al gobierno y podría la oposición probablemente conversar un poco, aceptar conversar con el primer ministro bajo otro gabinete. ¿Eso piensa un ex primer ministro? Yo creo que por mandato de la Constitución el vocero del gobierno fue el presidente, es el primer ministro. Pero en este gobierno esa función ha sido relativizada, ostensiblemente. Todos sabemos, todo el Perú sabe que los ministros despachan con la primera dama y no despachan con... Lo ha dicho Oscar Cortés, lo han dicho todos los primeros ministros. Segundo es que justamente la figura del primer ministro surge para asumir la responsabilidad política que no se la podemos imputar al presidente en el ejército de la función. Yo sí creo que lo de Ana Jara, el gobierno está terminando de quemar un activo de los últimos, que le queda de los más importantes, una mujer que tiene una proyección política decente, pero creo que ha sido rebasada por estos desencuentros internos que hay, por este clima de confusión. ¿Por eso ella hablaba de acciones paralelas? Exactamente. Entonces el día de ayer ella como una especie de no asumir responsabilidad política ha llevado al jefe Ladini a explicar una teoría conspirativa que el libanese se quiere ir a atentar contra la embajada de Estados Unidos y por lo tanto la casa de Marisol Espinoza. Y hay algo que ya no puede aceptar a Ana Jara, si es una mujer honesta. El cinismo del gobierno de decir que ellos no tienen nada que ver con el reglaje. Y que no es por Alan García, que arranca el 2012 con un rospigliosi, con el aumento del presupuesto de Ladini, sino que creo que por el bien del país, si este año queremos generar un clima de estabilidad para poder generar una transición y que por lo menos este gobierno pueda dejar la economía como se la entregamos. Tiene que haber un gabinete, obviamente, de gente que confiase al presidente de la república, pero que genere, por lo menos, obtenga vocación de consenso para que en las líneas generales de la política del gobierno podamos este año ponernos de acuerdo. No hay diálogo. O sea, cualquier posibilidad de diálogo con Ana Jara, por lo menos nosotros, no nos vamos a prestar esa... ¿Qué tendría que hacer Ana Jara para que el fujipurismo le crea que sí tiene vocación de diálogo o que sí ella puede ayudar a cambiar la actitud del gobierno de aquí en adelante? Sí, Enrique, la realidad es que hay dos medidas desesperadas que las han anunciado. Hoy día, el presidente de la república, lo que es implícito y tácito, sale a anunciar el apoyo a la primera ministra. Es que la primera ministra la decide el presidente de la república y la cambia cuando pierde la confianza. Aquí no es necesario que salga a decir que la apoya. Pero estaba salandeada, estaba ya... Y lo de ayer, cuando ella anuncia el diálogo, es que los diálogos con este gobierno están completamente desacreditados y son improductivos. Este gabinete está muerto. Está roto a pedazos. Yo no creo que, por ejemplo, Vitocho, de la oposición, se va a sentar a dialogar con Mayorga. O nosotros nos vamos a sentar a dialogar... ¿Se sentaría? ...a dialogar con Figueroa? No, no, no. Yo lo sentaría en el... Pero déjame terminar. ...en el tribunal, quizás, en el tribunal de justicia. ¿No te vas a sentar a conversar con Figueroa, lo que hemos visto que ha realizado maniobras de encubrimiento, en el caso de Martín Belagún de Locio, y los procuradores que justamente venían haciendo la investigación, fueron defenestrados para poder encubrir la situación? ¿O te vas a sentar a dialogar con Urresti, con Cateriano, con Carmen Momonte, seriamente cuestionada por los problemas que ha tenido con el subservicio doméstico, o con la misma ministra Jara, que dice, hay que expresarnos con educación, y Urresti le enmienda la plana y dice, señor Delego, tal cosa le anuncio, con educación. Entonces, hace burla de su primera ministra. El gabinete no tiene espacio. Si el presidente es inteligente, ya tendría que cambiarlo. Hay usurpación de funciones, y lo acaba de señalar Sergio Tejada. Yo hace dos semanas hablé con la señora Nadine para explicarle el problema que teníamos con la ley. Tenía que hablar con los ministros, con el presidente, no con una persona que no es elegida. Entonces, me favor. Lunes al corte. ¿Debe haber diálogo? ¿Qué condiciones deben darse para el diálogo? ¿O no se debe poner condiciones al diálogo? Me parece una rebena tomadura de pelo del diálogo. Han dialogado con Chuy Miler, han dialogado con Jiménez Mayor, con Oscar. Oscar Valdés, han dialogado con Cornejo, han dialogado con... No te olvides que Jiménez Mayor, cuando es nombrado, dice, este es el elemento del diálogo. Y luego se juntan una serie de curas de no sé qué religiones, y empiezan a orar. Y fue un reverendo desastre, señor Jiménez Mayor, como un sometido de la primera dama. El tema de la inteligencia, para que la gente sepa un poco, la inteligencia tiene varias ramas. La de Ejército, la de la Marina, la de la Aviación, la de la Policía, la de Inandro y la DIN. La DIN produce inteligencia. Alguna de ellas. Alguien ha estado chuponeando, no descarto, que haya también un reglaje empresarial, no lo descarto tampoco. Hay, lo ha habido en el pasado y lo hay en el presente. Pero lo que no se puede pretender es que, porque el presidente de Salas le dice que no hay absolutamente nada, nosotros tenemos que creer, le quita la alfombra a cualquiera. Es un gobierno que no respalda ni a su propia gente. La votación del otro día para eliminar la ley laboral juvenil ha sido por goteo. Porque los mismos ganan Perú, ni siquiera cambiaban el voto. Porque están, ¿sabes qué? Lo que no podemos estar en ese último año de gobierno, que le quedan 15 meses, no hay ninguna posibilidad de ninguna propuesta política de este gobierno. Lo único que tiene que hacer este gobierno es tranquilizar al país, a 30 millones de peruanos, darle esperanza, darle fe, que la economía crezca, estamos en 2%, que haya inversión y que haya trabajo, tranquilidad para que el próximo presidente se la entregue. Pero el gobierno se corta, no iría al diablo. Yo no iría al diablo de ningún gobierno de una tomadora de pelo. Salvando la presencia de Ana Zara como persona, ¿no? Bueno, pero ¿cómo puedo dialogar con un gabinete? Ayer mismo he presentado pruebas concretas. Y acá usted ha llegado... ¿De qué? Bueno, primero con Mallorca es impresentable, yo no puedo conversar con él, lo conversaré con él cuando vaya a una comisión investigadora de lo mismo que hace. En fin, ayer he presentado a la primera ministra cartas de hace 14 meses, donde le pongo los nombres de mis familiares que han sido reglados. Son 16 familiares reglados. Y pongo en el nombre de uno de ellos, de los que han estado siguiendo a toda mi familia. Rosendo Francisco Chávez Rojas. Ayer le he dado hasta su DNI. Ayer, han pasado 24 horas. No me ha llamado, me ha hecho hoy, este es de trabajo en la DINI. Siempre es de trabajo en la DINI, pero ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? Nada de información, a pesar que yo esto lo mandé al despacho de ellos hace 14 meses. Entonces, con ese gobierno que me meten, yo puedo conversar cuando me están reglando, cuando no dan cuenta de lo que están haciendo y que ni siquiera pueden excusarse o justificar o, o qué sé yo, algún tipo de reglaje o de espionaje, no puede ser. O sea, involucro del primer ministro anterior, que era ¿quién? Ya no sabemos ni quién. El anterior era Cornejo. O sea, Cornejo. Con quien de pronto se hubiera sentado tampoco, y don Daniel García Belón, sí, me sentaré en una comisión de investigadora o en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando vaya a presentarse, porque ya la denuncia está presentada. Javier Velázquez, ¿qué es quién? ¿No hay nada que modifique esa decisión de ustedes de no sentarse a conversar con este gabinete? Para nosotros el diálogo es fundamental, a consolidar la institucionalidad democrática, pero tampoco nos podemos prestar a un diálogo que lo puedan utilizar como una tregua política. Mira, todos los gabinetes, hasta ahora mismo van a dejar al inicio su gestión promovido un diálogo contra la banca de gas. ¿Y la hizo? Y no ha pasado nada. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? La pareja presidencial no cree en el diálogo. Ellos son los primeros saboteadores del diálogo. Sí, son los primeros porque conciben que la conducción del país no debe tener una conducción política sino castrense. Nos vengan los adversarios políticos como enemigos políticos. Por eso es que nos reglan, por eso es que nos quieren descalificar moral y políticamente. Yo creo que Ana Jara es una mujer honesta, pero yo creo que debe tener la decencia en los próximos días de dejar el cargo porque ha sido desautorizada. El señor Humala está operativizando su gobierno utilizando a dos ministros como el del interior y el de defensa que atacan, que insultan a la oposición. En ese escenario es imposible el diálogo. Lo mismo piensa el buquimorismo. De la misma manera. No hay forma con Ana Jara. Es que va a ser improductivo. ¿Qué capacidad de maniobra tiene Ana Jara? ¿Y si el diálogo es con el presidente de la república como planteó Oscar Valdés? ¿Le creen al presidente? Al presidente no le creemos porque lógicamente es el primero que sabotea los diálogos. ¿Quién es el que sale con improperios, con insultos, cuando su primer ministro Jiménez Mayor planteó el diálogo? El presidente de la república. Salvo que ponga una agenda fija que realmente se comprometa a cumplirla. Porque en estos momentos, reitero, Enrique, los diálogos están desacreditados, los diálogos son maniobras para poder distraer la atención justamente de la oposición que está completamente convencida que este gabinete ya está fenecido. Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes Alcorto. A veces nos deja el C. Belagunde. Tenemos claro lo que piensa el APRA y el fujimorismo a través de Javier Velázquez y Alejandro Alinaga. Así es que veremos qué pasa. Es curioso porque Mesías Guevara ha dicho que se iba al diálogo de cabeza. Así que ahí tiene que arreglar su tema, su acción popular. Ahí tiene que arreglarlo. Y la él solo. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos para hablar con Jorge González Izquierdo. ¡Gracias!